Mientras esa expedición se estaba desarrollando, por el otro lado, por el lado de la península Antártica, se produjo la expedición sueca del doctor Otto Nordeskolf. Esta es una expedición muy interesante porque también es una expedición científica muy bien organizada por los suecos, con participación de Argentina que apoyó en algunas cosas y que tuvo unas hazañas de sobrevivencia muy interesantes. Aquí vemos el buque, el Antártica, que se hundió, quedó atrapado en los cielos y se hundió. Y esta es la casa que construyeron para organizar su estadía normal, o sea, su trabajo normal iba a ser instalarse en esa casa y desde ahí realizar sus investigaciones. Esa casa está en lo que se llama Cerro Nevado o Snow Hill, cerca de la isla donde está ubicada la base Marambio de Argentina, al este de la península Antártica. Entonces, en febrero de 1902, el grupo liderado por el doctor Nordeskolf se instaló allí. Y allí, en ese grupo, lo integraba el Alférez Sobral, un pionero argentino, que se integró a esa expedición y hoy es un héroe argentino en ese tema. Y bueno, el barco que los tenía que venir a rescatar, el Antártic, salió a navegar. Navegó por el estrecho que hoy lleva su nombre, el Antártic, donde está ubicada la base Esperanza y la base Ecare, que tiene Uruguay. Y mientras navegaban entre los cielos, se empezaron a ver en dificultades y decidieron desembarcar un grupo de tres personas, porque vieron que iban a tener dificultades. Y el grupo estaba compuesto por el segundo jefe de la expedición y dos personas más, que tenían la misión de llegar hasta donde estaba la gente de Snow Hill, donde estaba el doctor Nordeskolf. Recuerden que en esa época no había comunicaciones como las de hoy, había que hablar a viva voz. Entonces, ese grupo empezó, desembarcó sobre los cielos y viendo que no podían seguir adelante, debieron construir un refugio en donde hoy está ubicada la base Esperanza, que es la casa de piedra de Bahía Esperanza, todavía está esa casa allí, preservada, y donde está nuestra estación Ecare también. O sea que ahí hay un lugar sumamente importante para la historia Antártica. Estos entonces, ya habían dos grupos separados, los de Nordeskolf, que estaban trabajando tranquilamente, esperando al invierno próximo, al verano próximo que los vienen a buscar. El grupo que salió a avisarles que había problema, que quedó atascado a su vez, y el barco siguió navegando hasta que quedó atrapado completamente en los cielos, y en poco tiempo se terminó escorando y hundiendo. Y por lo tanto, el capitán Larsen, con 19 personas, tuvieron que bajar sobre los cielos, buscar refugio y aguardar que pasara el invierno. Entonces la expedición quedó desparramada en tres grupos. Pasó el invierno, cuando venía la primavera siguiente y el verano, lo de Snow Hill, empezaron a preocuparse de que no llegaba el buque, no tenían noticias de su rescate, y entonces enviaron una expedición sobre el mar congelado a una latitud cercana a donde pudiera llegar el barco en el estrecho antártico, o sea, rumbo hacia la Bahía Esperanza. Por otro lado, el grupo que estaba en la casa de piedra de Bahía Esperanza, también viendo que podían empezar a caminar, salió caminando hacia el sur, y se encontró con el grupito que habían salido a rescatar. Y estaban tan sucios de humo y de grasa y de polvo que no se reconocían, y hay unos diálogos muy interesantes de que no se reconocían, ni parecían unos bichos salvajes, hasta que, bueno, con toda alegría se reencontraron y volvieron todos a la casa de Snow Hill, a la casa de Nordelgoyle. Pero todavía seguía perdida toda la expedición del barco, que también empezaron a hacer lo mismo, empezaron a caminar hacia el sur, hasta que se terminaron encontrando todos con unos intermediarios cerca de donde estaba la casa esta de Cerro Nevado. Mientras tanto, viendo que no había noticias de la expedición argentina, decidió enviar a la corbeta Uruguay. No se llama Uruguay por nuestro país, sino por el río Uruguay. La corbeta Uruguay es una corbeta heroica de la exploración antártica, porque participó en este primer rescate exitoso. Está hoy en Puerto Madero como un museo, si alguien va por allí la pueden visitar, es realmente emocionante ver que allí se desarrollaron todas estas historias. Y bueno, finalmente entonces la corbeta Uruguay, al mando del comandante Irizar, logró llegar hasta esos lugares y logró encontrar con vida a todos los expedicionarios de Norte, y traerlos de vuelta a Buenos Aires. Y fue todo eso entonces una proeza de trabajo en equipo, de abnegación, de solidaridad, y de fuerza humana incalculable. Que a veces esa historia no es tan conocida como las de Jackleton, que también vamos a hablar, pero esta es una historia que pasó acá con gente rioplatense, muchas de estas personas se quedaron a vivir, había, bueno, la esfera es obral, era un rioplatense, y vale la pena entonces conocer esa historia. Aquí hay un mapita de los lugares de los que estamos hablando. Acá está la Bahía Esperanza, donde está la base Care, donde quedaron los tres del barco. Por acá naufragó el barco y se refugiaron en esta isla. Aquí se encontraron todos, y aquí era la casa de Snow Hill, y por aquí fueron rescatados finalmente por la corbeta Uruguay, que la vemos ahí. El 8 de noviembre de 1903, hace unos días, en Buenos Aires se hicieron algunas conferencias y eventos recordatorios de este suceso tan glorioso. Siguieron las expediciones, en la expedición escocesa de William Bruce, 1902-1904, con apoyo también de Argentina, que colaboró en la instalación de una estación meteorológica, que la instaló la expedición escocesa, y luego se la vendió a Argentina, y hasta hoy sigue funcionando, en las Islas Orcadas, desde 1904, bajo bandera argentina, y es la estación antártica más antigua que existe. Y eso tuvo la interesante participación de Luciano Ballet, que está por acá, es este que está acá, Luciano Ballet era uruguayo, o sea que teníamos ya un uruguayo involucrado en exploraciones antárticas. hizo su vida en Argentina, por supuesto, pero es reconocido por Argentina como un naturalista uruguayo, y fue una persona muy interesante, que luego hizo una carrera en el área de la ciencia, muy interesante. ¡Gracias!